En el recinto del Consejo de Valledupar, en las horas de la mañana, se realizó un debate de posibles irregularidades en el proceso de dación de pago con la sociedad Lascano Morales e Hijos. El crecimiento ilícito. Aquí concertaron diferentes personajes para estafar a Valledupar, para estafar a la gente de Valledupar y para robarse la plata de Valledupar directamente para no usar más eufemismo porque estoy cansado de usarlo y quiero decirle la verdad a quien se la tengo que decir en su cara, lástima que no está en este escenario. Yo no sé por qué no lo citamos. Bueno, que no hubiera venido tampoco. Ya de esa plata no queda un centavo. La plata no del municipio, la plata de los contribuyentes, de los pobres contribuyentes que somos nosotros los que alimentamos la finanza de este municipio para que la administración actual invierta a como ella le dé la gana. Y le invirtió en el negocio de Lascano Morales. Entonces, mis queridos amigos, las consecuencias que surgen de esto es lo siguiente. Concejal Ponente. Un predio, luego de ser de propiedad privada, hoy pasa a ser un predio de propiedad del Estado, del municipio fiscal, como quiera que se llame. Y eso tiene sus consecuencias directas. Porque si Lascano Morales no le quiso dar, o no le quería dar, o no le quisiera dar la escritura pública a los poseedores, bien podría en ello, a través de la acción ordinaria de prescripción adquisitiva y dominio, a través de un juez civil, plantear el debate o el litigio para adquirir la propiedad plena de esos precios. Pero hoy, como se tiene claro que los bienes del Estado son imprescriptibles, entonces la carga de otorgar la escritura le corresponde a Fumbi Social y vaya problema o dilema en el que está metida esta gente poseedora de buena fe hoy porque todos sabemos cuál es el trámite para que Fumbi Social otorga una escritura pública a esta gente que ya había adquirido la posesión de esos bienes. Primera consecuencia jurídica. Dejan de ser predios particulares para volver a ser predio de Estado con las consecuencias ya dichas. Adicionalmente, si esto hubiera sido una administración diligente, lo más correcto es que luego de un exhaustivo estudio de la realidad jurídica y fáctica de esos predios, debió haberle exigido la señora Administración Municipal de Valle del Parque que extendiera la escritura pública a quien ya tenía la calidad de poseedor de buena fe. Pero la Administración Municipal no lo hizo así, sino que compró todo el globo sin tener en cuenta las situaciones fácticas que en el territorio se estaban presentando. De esta manera, yo plantearía, concejal ponente, que aquí no hubo un enriquecimiento sin causa. Aquí hubo un enriquecimiento ilícito.